Estaba, fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras me enrolaba Y tú, que sé lo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Ya no le toca más me decirte Cuando todo cambió, le toca a ella Party, no lo sé ya No se hagan más gastos, se puso de ella Pero tú no can, no te quiero Y yo, 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 yo Míjum vértiz, pas napome sí Míjérí un përmú, se halo Míjum vértiz, pas te… Y yo, que sé lo que fue falta de actitud Y yo, que sé lo que fue falta de actitud Y yo, que sé lo que fue falta de actitud Y yo, que sé lo que fue falta de actitud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!